Esta imagen puede repetirse a partir de mañana en ocho comunidades que están de nuevo en alerta por nieve y viento. En la Sierra de Madrid la nieve podrá alcanzar hasta 15 centímetros de espesor según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología. En esta comunidad a partir del sábado se prevén nevadas en la zona metropolitana, el sur y la comarca de Lenares. También nevará aunque de forma más débil y en cotas altas en Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla y León. Protección civil avisado por vientos costeros a Asturias y Galicia. Con menor intensidad se prevén en Andalucía, donde además se registrarán lluvias en la parte occidental. Ante esta nueva alerta meteorológica se aconseja adoptar medidas de autoprotección y extremar las precauciones, especialmente en los desplazamientos por carretera.